Si no le das like en 3 segundos a este video, esta noche apareceré con un globo en tu casa, niño Tienes 3 segundos 3, 2, 1 ¿Ya le diste? Muy gracias, esta noche apareceré en tu casa igualmente ¡Gracias! Muy buenas, platanitos del terror Hoy tenemos unos acertijos super difíciles Pero tranquilo, aquí está Chupita, el acierta todo Tranquilo, Chupita, ¿cómo que acierta todo? Sí, sí, Chupita, hoy vas a acertar todos los acertijos Todos los acertijos que pueda, pero vosotros también Abajo en la cajita de comentarios podéis poner la pregunta correcta Porque Chupita, el acierta todo no es el puto amo solo Sino también vosotros, chavales, que si no estáis suscritos a este canal Os podéis suscribir por aquí Dejar un chupi like, ¿para qué? ¿para qué? Para yo ponerme feliz, coño Así que venga, vamos con esos acertijos difíciles Una nevera Vamos a ver qué hay en la nevera Elena, Ana, Sam, Sergi y Ada Ada no tiene nada de comer, el pobre Mi sandwich de pollo con mayonesa, otra vez, ¿quién lo robó? Madre mía, le robaron el sandwich de pollo ¿Quién robó el sandwich? Vamos a ver, detective Chupita Dime quién fue el sandwich Una vegana por aquí La vegana come lechuga y pollo No, el pollo no se lo come, solo lechuga Que se llama Elena, vale, Elena Unas huellas en el suelo Diendo hacia una mesa Ahí tenemos a Sergio que le robaron el sandwich También tenemos aquí, meta, 50 kilos Esta chica, Ana, quiere bajar de peso Por lo que veo, yo creo que es... Ana está a dieta Hombre, sí, está a dieta como con muño robo el pollo Ah, Sergio acaba de llegar Mmm, por eso las manchas Mmm, Sam, vegana Ah, vale Elena es vegana, ¿cómo no puede comer pollo? Ah, y Sam es el único que puede comer Madre mía Sam era el peligroso robo Vale, aquí Mmm, ¿dónde está el bebé verdadero? Fuf, esto qué coño hay, loco La B, la B Yo creo que la B No, 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 la C, la C Yo creo que es la C Sí, sí, la C La C, la C, la C La C, claro, mira Salió el niño ahí ¿Dónde está el bebé verdadero? El bebé verdadero aquí Esto es difícil, ¿eh? Tiene tres barrigas Pero la C tiene como un... Tiene como algo ahí Como un pájaro, ¿no? La barriga La verdad que no sé, tío Uy, qué difícil Yo creo que... La, la... ¡No! ¡Te engañó, tío! ¡Mierda de saludo! ¿Dónde está el bebé verdadero? ¡Uf! ¡Pum, pum, 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 pum! El bebé verdadero Verdadero está... Creo que la C Creo que la... No, a ver La B o la C La B, la B Ponlo en los comentarios Ponlo en los comentarios ¿Cuál creéis? Doctor López Es un químico brillante Uh, yeah Un químico brillante Vamos a ver Doctorcito De mi corazóncito Está presentando su ácido En la confederencia anual Vale Un ácido Mi ácido es único Vale Eso dice el profesor Es capaz de destruir Cualquier material Uh, qué peligroso, ¿eh? Tranquilo Vale, aquí tenemos Que está destruyendo el oro El diamante Y, eh... No sé qué es eso Creo que es una piedra Fuerte Y bueno Dice aquí un tío Usted es un mentiroso Lo probaré Con una sola frase Lo comprobaré Supongo que dirá ahí Porque ahí Probaré Dice ¿Qué fue lo que dijo? Mi líquido Bueno, mi líquido no Mi ácido es... Eh... Puede destruir cualquier cosa Vamos a ver lo que le dice Vamos a ver Qué pregunta Yo creo que no No puede destruir cualquier cosa Porque el envase Entonces, ¿qué? A ver Su ácido no es capaz De destruir el envase Que lo... Madre mía Este tío es como yo, ¿eh? Un listo ¿Quién es el cazador de vampiros? Uh, el cazador de vampiros Uh, aquí tenemos que buscar Un tío que tenga sangre, ¿no? Por lo que veo Eh, vampirito ¿Dónde estás? Yo te voy a buscar A ver, el vampiro Yo creo que es... ¿Este? Este no ¿Por qué es este? No sé, era ese Con la cara ¿Quién es el cazador de vampiros? Vale, el cazador de vampiros De estas chicas Mira, ya la busqué Ya la busqué Abajo a la derecha Abajo a la derecha Sí, sí, creo Porque tiene sangre Vamos a ver si alguien más tiene sangre No A ver, a ver, a ver Pasa una chica No Es la de sangre Sí, sí, es la de sangre Vale Y tiene un perfume ahí Con una Vale, vale, vale Lo vi A ver, ¿Quién es el cazador de vampiros? Mmm, hostia Ahí hay un vampiro Tenemos un zombie Tenemos un lobo Tenemos una bruja Hombre, yo creo que es vampiro, ¿no? Yo creo que es vampiro de abajo Ah, no Que hay un vampiro arriba Ah, claro ¿Quién es el cazador? Es un cazador Ay, coño No me había fijado ¿Quién es el cazador de vampiros? El cazador de vampiros aquí El doctor se metió Vale, lo vi Lo vi Abrió la puerta Estaba matando a algo dentro Abrió de nuevo Vale, vale, vale Es el que está dentro Es el que está dentro Toma Madre mía, tú Madre mía, qué bueno soy tú Yo le estoy dando ahí por todos lados, ¿eh? Vampiro, muerde, muerde, madre mía Vampiro, muerde, muerde Lorena perdió su anillo en una fiesta Pues Lorena, tenés más cuidado, mi niña Se lo quitó mientras cocinaba Ah, vale Si iba a una fiesta y cocinaba ¿Cómo va a hacer eso? Había tres personas en la cocina Mmm, tres personas en la cocina Miladrones, cabrones Uno de ellos se lo llevó Claro, uno de ellos se lo llevó Pero me lo puedes enseñar A ver cuál es el sospechoso Uno de ustedes robó mi anillo Cabrones Yo creo que el de la gorra no El vacío en su bolsillo Vale, este vacío en su bolsillo Este también Este también Wow Yo creo que fue el de la gorra, tío El de la gorra dice No logro encontrarlo Pero uno de ellos lo escondió Sí, claro, lo escondió Puede ser el de la gorra ¿Dónde está el anillo? El de la gorra, tío De la gorra, te lo digo yo Estoy buscando el anillo Pero no lo veo El de la gorra, el de la No, este, ¿por qué? Respuesta En el del cigarro Hostia Pero ¿dónde se guardó el anillo? Dentro del puro Madre mía, eso es un ladrón profesional Una noche eras perseguido Por un vampiro Madre mía Me sigo un vampiro y... Vamos Corro más que un coche Terminas en una habitación con palanca Terminas en una habitación con palanca La primera golpeará al vampiro con un rayo Uf, directamente en la pared Venga, mata al vampiro A la mierda La segunda palanca Una lupa hacia él Vale, una lupa Pero si no es de noche ¿Para qué la luz del sol lo quema? Claro, pero es que si no hay sol Porque era de noche Entonces, esa no vale La palanca esa Porque según decía Era de noche La tercera La habitación con la calice de oro De los diamantes No sé qué Vale ¿Para qué puede esconderte entre ellos? Yo creo... ¿Cuál elegiría? Yo elegiría... Mira, la del medio, ¿no? Porque es de noche ¿Vale? El tío estaba corriendo de noche Y no hay sol Yo la del rayo La del rayo y lo mato ¿Pero que un vampiro se muere con un rayo, no? Respuesta La lupa no te ayudará de noche Hombre, está claro Eso lo sé Un rayo no matará a un vampiro ¿Por qué? ¿Un rayo no mata a los vampiros? Los vampiros son heridos cuando entran en contacto con plata Wow Eso no lo sabía Ahora me dirán Tonto, tupito, tonto Bueno, no lo sabía Está en una comisaría de policía, ¿no? Por lo que veo La policía halló un niño perdido Un niño perdido, niño ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Era muy pequeño como para hablar Y no podía decir dónde estaban sus padres Tres personas llegaron y afirmaron ser la madre del niño Hay que averiguar cuál es la madre La tercera, la segunda y la primera Se le permitió pasar dos minutos a sola con el niño Yo creo que es la de la tres o la dos El policía la observaba tras verse la ventana Vale, el niño le dio comida Chocolate Mamá, mamá, yo te quiero Le da chocolate y voy a fondo, ¿eh? Vale, la otra le está yendo la bronca ¿Dónde estaba? Vale, ve la que yo dije, la segunda Aunque esto puede ser una táctica Dice, estuve buscándote por todas partes Tener cuidado, ¿eh? No os perdáis siempre de la mano de vuestra madre Estaba tan asustada No me salía la palabra, coño Y la tercera, mira Tu auto favorito Yo creo que es esta o la segunda, tío Tengo que elegir una Hombre, el niño cogió el auto, ¿eh? El niño cogió el cochecito Yo creo que es la segunda o la tercera, tío La segunda o la tercera La segunda, voy a elegir la segunda La segunda, ¿qué le daría chocolate y papa frita a un niño pequeño? Es típico de los secuestradores ofrecer juguetes Claro, hostia Tened cuidado con eso Hemos aprendido algo Pum, la madre era la segunda Lo dije, lo dije Ahora vamos en los comentarios En los que vosotros habéis creído que fue, ¿vale? Así que yo también le estaré mirando vuestros comentarios, tío ¿Quién viene del futuro? Uh, ¿quién viene del futuro? Vale, ellos están con ordenadores Eso no son del futuro Eso son ordenadores, son de la pera, ¿vale? Yo creo que el niño de la izquierda, de allá, ¿no? El de la otra, el otro ordenador Tío, un iPhone tiene este ¿El primero? ¿Cómo va a ser el primero? No lo sabía ¿Quién viene del futuro? Pum, 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 pum ¿Quién viene del futuro? Tienen gafas, tienen papeles Uno se gira, uno los mira No sé, no sé, aquí no sé Póngame a ver en los comentarios Y qué coño es ese Si es un fantasma Mi puta, ¿quién viene del futuro? Vale, una moto Vale, el de la moto Porque en esa época no había moto De ese estilo, ¿no? Sí, sí, el de la moto Lo digo más claro que el agua El de la moto, seguro ¿Ve? El de la moto Porque en esa época no había ¿Quién viene del futuro? Pues obviamente ahí se ve más claro Que el agua Y es el avión de la punta de abajo, ¿no? Sí, sí, el de la punta de abajo El jet, fa No, ¿cómo se llamaba? Jet, no me acuerdo, tío El nombre, hombre, mira Póngame algo en los comentarios Ese mismo ¿Ves? Lo sabía Soy un puto amo ¿Quién viene del futuro? ¿En esa época había Coca-Cola? Claro que sí Esa mujer con la espátula esa Pues yo creo que la de blanco, ¿eh? La de blanco, sí Póngame abajo en los comentarios Alguien entró a robar en la casa de los Ramírez La noche anterior Aquí tenemos detectives El ladrón robó los cubiertos de la plata joyería O sea, robó de todo También se bebió nuestra sopa de ajo y nuestra leche Madre mía, el ladrón tenía algo Y se llevó mis zapatos nuevos Se llevó mis zapatos nuevos Los Ramírez sospechaban de sus vecinos Héctor el vampiro Sebastián el hombre lobo Y Juan el caníbal ¿Quién es el ladrón? Pues como fue de noche Puede ser o el lobo o el vampiro Yo creo que el vampiro Sí, sí, yo creo que el vampiro Me la juego El vampiro A ver No Juan el caníbal, ¿por qué? Ah, claro, porque se comió todo Ya, no había caído, tío Un vampiro no robaría algo de plata Ni una sopa de ajo Hostia, es verdad que lo vimos antes Qué tonto soy, tío Un hombre lobo no necesita zapatos Hombre, claro que no Porque, oh, y es como un perro Va descalzo ¿Quién tiene un bebé vampiro dentro? Hmm, un bebé vampiro En este ya no me la juego, ¿eh? Yo, yo, la A la descarto Yo creo que la A no Yo creo que la B, ¿eh? Yo creo que la B Aunque ahí se vea la barriga rara Pero puede ser que esté enferma Porque en el otro acertijo que vimos La barriga sí significaba que estaba enfermo Mira, esta tiene los ojos rojos Y la cara, la cara pálida, ¿vale? Esa, esa tiene pinta de que es un vampiro, ¿eh? No, aunque la otra también tiene sangre en el labio, tío Hmm, ahí hay un vampiro Esa, esa está embarazada La B Yo creo que la B La C, aunque tenga sangre, tío Hombre, es que está bebiendo sangre, tío Yo creo que la B o la C, tío ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé cuál es, tío Ponganme abajo en los comentarios Cuál creéis vosotros Porque yo creo que la B o la C ¿Quién tiene un bebé vampiro dentro? La A Eres muy cuidadoso con todo Y todos los que te rodean La B ¿Crees que es necesario comprender a una persona Antes de juzgar y siempre buscar la justicia? Hmm La C ¿Crees que debes liderar el camino Y es por eso que tienes opiniones únicas y propias En casi todos los temas? Hmm Sospechoso Bueno, yo ahí con toda esa frase que dijo esas chicas Yo creo que es la B, ¿vale? Así que ponganme abajo en los comentarios Cuál creéis vosotros que es Yo creo que la B o la C, ¿vale? Así que ponganme abajo cuál creéis vosotros ¿En qué te gustaría convertirte? ¿En un hada? ¿En un hombre lobo? ¿Elfo oscuro? ¿Un mago? ¿Un vampiro? ¿Un dragón? ¿Un fantasma? ¿Un orco? Hmm ¿En un mago? ¿En un mago? ¿En un hada? ¿Una persona con muy mal genio y muy emocionada? Vale, si elegiste un hada Supongo que eso, vale ¿Un hombre lobo? ¿Una persona amable, dulce y un poco ingenua? Hmm ¿Cuál le eligieron vosotros? Ponganme abajo en los comentarios Porque yo creo que soy un mago ¿El elfo oscuro? ¿Una persona con una expectativa amplia y un excelente gusto? Hmm ¿El mago? ¿Soy yo? ¿Una persona misteriosa que siempre es capaz de sorprender? ¡Uh! Estoy sorprendiendo, ¿eh? Vampiro ¿Una persona muy racional y responsable? ¡Oh! Los vampiros, ¿eh? Son responsables los tíos ¿Un orco? ¿Una persona aburrida, el pobre? ¿Pero inteligente y sabia? Hmm Inteligente, eso es muy bueno, ¿eh? Dragón Gracioso siempre en el... Uh, en el control de atención En el centro de atención En el control Madre mía, no se lee Fantasma Una persona seria, pensativa y reservada Hmm El fantasma es peligroso, tío Bueno, tíos Ponganme abajo en los comentarios En qué te convertiría Yo, ya lo dije En mago Y en la vampira Yo creo que es la B o la C Así que también ponganmelo abajo en los comentarios Y si te gustó esto, es asertido Si queréis que haga más Pues deja un chupi like Suscríbete si eres nuevo Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye Bim, pow Tomale, que acepto, wey